Hola, acabo de terminar el desafío experimento de comer durante un ciclo lunar de luna llena a luna llena, de la última luna llena a esta, o sea, 29 días y unas horas de comer solamente frutas frescas, sin frutas deshidratadas, agua también, y sin jugos y sin infusiones, sin mate, sin hojas verdes, sin nada más que frutas y agua. Me siento bien, la verdad que me sentí durante todo el desafío bastante bien. No tuve así fuertes momentos de desintoxicación, porque también vengo comiendo sano ya desde antes, ya venía comiendo algunos días de solo fruta, a veces incluso dos o tres días seguidos de solo fruta, porque se venía dando así, naturalmente. Ahora que estoy mudado aquí en este departamento, con dos amigas que también comen, una come solo frutas hace ya más tiempo, y otra come básicamente solo frutas, a veces también hojas verdes, y a veces también arroz o papa, creo que también. Que les recomiendo también seguir las de paso, una es Luciana Durumian, que en YouTube es Luna en Cristal, y la otra es Bárbara Martín Angeli, tanto en Facebook como en YouTube, las nos hacen videos y escriben cosas muy bonitas, más que nada espiritualidad, pero no solo. Y estoy muy agradecido de haber podido cumplirlo, de haber podido decir, bueno, voy a hacer esto y cumplirlo. Es la primera vez que puedo hacer algo tan grande, las veces que me había propuesto hacer algo tan grande, incluso por menos tiempo, nunca había propuesto algo tan grande. Y las veces que había hecho, por ejemplo, una semana de crudiveganos, me había contado. La última vez pude, crudiveganos, incluyendo frutos secos y demás, ahora fue solo frutas. Pero no sé por qué sentí las ganas, supongo que algo que me inspiró mucho fue estar viviendo con Luciana, que está comiendo solo frutas, y más allá de las preocupaciones que pueden tener al respecto, es algo que ella sintió y sigue sintiendo hacer. Y nada, me inspiró a hacerlo, a también hacerlo. Respecto a preocupaciones nutricionales, según lo que está estudiado hasta ahora, no pasa nada por comer frutas durante un mes, dos meses, tres meses. Los nutrientes que puedan faltar de una alimentación así pueden conseguirse de otros lados, pero no se van a acabar en tan poco tiempo, en un mes, dos meses, tres meses. Puede tardar más tiempo en acabarse. En que nuestro cuerpo necesite, en tener una carencia de esos nutrientes. Como minerales o ciertos otros nutrientes. Que en la fruta no hay mucho. Otras personas dicen que comiendo solo frutas se puede, si uno come lo suficientemente variado y la suficiente cantidad, ahí están todos los nutrientes. Yo todavía la verdad que no lo sé muy bien. Y bueno, un poco la idea del desafío, además de simplemente fortalecer mi firme determinación, la capacidad de decir, bueno, voy a hacer esto y lograrlo, la capacidad, la razón por la cual lo hice en parte fue, quiero decir, se me puso la mente en blanco, definir cómo quiero seguir comiendo. Si quería seguir comiendo solo frutas, si quiero agregar solamente hojas verdes o si quiero seguir comiendo otras cosas. Entonces, bueno, hace una hora y pico, casi dos horas quizás, o quizás ya más de dos horas, a las 4 y 5 de la tarde de hoy, que es jueves, no, viernes, 10 y 6 de septiembre. Que se hizo luna llena nuevamente. Ahí cumplí el desafío oficialmente. Todavía no he comido nada más, así que todavía sigo solo frutas. Incluso empecé antes de la luna llena anterior. Varias horas antes, así que ya voy técnicamente una luna llena, digo, un ciclo lunar y unas horas más. Pero bueno, pueden ver que estoy bien. Pueden ver que tengo energía. Hoy estuve trepando un árbol, estuve con unas amigas. Me pisé la sandalia. Estuve con unos amigos en el parque Centenario, en un parque, haciendo ejercicio. Porque nada, cuando estoy al aire libre me surge más hacer esas cosas. Había, me hice unas, ¿cómo se llama? No me sale. Barras. Me salen muy pocas, pero porque tengo poca fuerza, pero ya tenía poca fuerza de antes, porque no hago mucho ejercicio, no entreno. Mucho. Pero tengo más de lo que la mayoría de la gente esperaría de alguien que está comiendo solo frutas y de alguien que luce flaquito. Que es flaquito. Estoy quizás un poquito más flaco cuando empecé. Si se nota en la cara, me parece que se nota que estoy un poco más flaco. En el cuerpo estoy muy parecido. No estoy hundiendo panza ni nada. Si hundo panza, en general estoy así. Sin hundir estoy así. Si ven el video anterior, una semana después de que empecé el desafío, estoy casi igual. Y antes de empezar el desafío estaba también muy parecido. Yo sé que soy flaco, pero más que nada no se debe a una cuestión de alimentación, sino a una falta de entrenamiento físico. Que no me ha dado problema porque, como dije en mi video anterior, me alcanza. El cuerpo que tengo me sirve para la vida que tengo. No tengo dolores. Cuando tengo que correr, porque estoy lleno de un lado, corro sin problema. Puedo correr incluso unas cuadras seguidas sin problema. Cuando llevo peso de un lado para el otro, puedo llevar bastante peso sin problema. Así que por eso no siento necesidad de entrenar. Y no lo voy a hacer solo por imagen. Me gusta que la imagen de mi cuerpo refleje mi vida. Lo que hago en mi vida. Así que si un día estoy en la naturaleza, probablemente haga más ejercicio y luzca mejor físicamente. O al menos según los estándares de imagen en esta sociedad. ¿Qué más contarles? Si me costó o no. Me costó a veces, por momentos. En ningún momento pensé en abandonarlo. Fue como que todo el tiempo tuve la seguridad de que lo iba a cumplir. Y creo que gran parte de eso fue gracias a haberlo compartido en las redes sociales. En haber hecho un evento, un video y un grupo de Facebook para quienes quieran sumarse. Y se sumaron varios, de hecho, que también lo hicieron conmigo. Y les agradezco mucho porque también fueron de mucho apoyo. Pero era como que no iba a fallar. Porque yo, si fallaba, no iba a mentir. No iba a... No puedo... Si yo hubiera fallado, después no habría podido decirles que no fallé. Y no quería decirles que no fallé. Probablemente eso sea un tema de mi ego. Pero es usar el ego a favor de uno. Y eso me parece muy bueno el poder usar. Los condicionamientos de la mente y la mente inconsciente. A favor de uno mismo y del desarrollo personal y del mundo también. No es que esto lo haya pensado así. Me fui dando cuenta de cómo era el proceso a medida que iba sucediendo el desafío. Hubo momentos en los que había otras comidas y me tentaban mucho. Momentos en los que había otras comidas y no me tentaban para nada. Ahora terminé el desafío. Tenía ganas de comer algo. Pero no quería comer nada que sea pesado. Y quería algo que realmente me guste. Entonces traje aquí unos dátiles. Y son los mejores dátiles que hay. Que son los dátiles Medjul. Que son los más caros pero también son muchísimo más ricos. Y son... Tienen una consistencia. Son como un bombón. Tienen un volumen. Son como casi frescos. Por así decirlo. Que ya sé que no es óptimo. Pero dentro de lo que ya no es frutas. Es una de las mejores cosas más allá de las hojas verdes. ¿Cómo pienso seguir comiendo? Pienso seguir comiendo... Pienso seguir comiendo principalmente frutas y hojas verdes. Pero sobre todo frutas. Y secundariamente hojas verdes. Y luego también en menor cantidad. Todo tipo de alimentos mientras sean veganos. Y creo que también lo voy a mantener siempre integral. O quizás una excepción muy cada tanto que no sea en integral ni nada. O sea... De haber, por ejemplo, un pan blanco. O cualquier cosa que sea refinada o artificial. La idea sería no comerlo. Pero bueno, quizás en algún momento haya una excepción. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué decidí esto? Porque... Porque simplemente sigo sintiendo ganas de comer otras cosas. No por una cuestión nutricional. Si fuera por una cuestión nutricional solamente comería frutas y hojas verdes. Yo sé que con eso puedo cubrir absolutamente todo lo que mi cuerpo necesita. Más allá de la vitamina B12 que podría suplementarme. E incluso yo siento personalmente cada vez más... Acá algunos me van a escuchar y me van a decir... Ay, eso es una pelotudez. O una boludez. O una estupidez. Pero bueno, es cuestión de... Tiene que ver con... Conozco gente que tiene una experiencia. Yo creo que el paranismo es posible. El no comer es posible. No lo aseguro todavía. Porque todavía no lo he vivido. Ni conozco gente que lo haya visto todos los días. Pero conozco un amigo que de hecho estuvo haciendo este desafío. Que durante años no comió. Según lo que él me cuenta. Y confío en lo que me dice. No creo que me esté mintiendo. Tampoco sabe lo que anda diciendo por ahí. No estoy recomendándolo. Solamente estoy diciendo que me parece interesante pensar en la posibilidad de que sea posible. Y nada. Por ahora no me llama, la verdad. No comer. Tampoco me llama a comer solo frutas. Por ahora. Pero bueno. A nivel... Como... Desde lo racional. Lo que estoy más seguro de que funciona. Como mínimo. Es frutas y hojas verdes. Pero pienso comer más cosas solamente por el hecho de que siguen gustando. Por más de que no sean... Yo siento que eso es lo óptimo además. Y voy a comer otras cosas. Óptimo para lo físico. Pero como sigo sintiendo ganas de comer otras cosas. Voy a seguir comiendo otras cosas. Y yo sé que... Cuando... Cuando estoy en estados emocionales tan altos. De mucha satisfacción y de plenitud. No necesito nada. Y por lo tanto en ese momento comeré solamente lo que me parezca óptimo. Para mi salud y necesario. Y por ahora en ese estado lo experimento solamente de vez en cuando. Aunque sé que cada vez lo voy a experimentar. Y lo voy a experimentar más seguido. Hasta que en un momento sea todos los días. Y... Si bien el no comer frutas... Como que de alguna manera acelera ese proceso. Porque uno deja de tapar... O solo frutas y hojas verdes. Uno deja de tapar... Esas emociones. Entonces es como más fácil ocuparse de ellas. Es como más directo. Es como bueno, si no lo tapo me tengo que ocupar de ellas. Pero bueno. Es como que realmente sigo sintiendo... Obteniendo mucho placer desde la comida. Así que... Seguiré comiendo otras cosas. Por ahora al menos. Quizás la semana que viene o en unos días decida que voy a comer solamente frutas y hojas verdes. No lo sé. Veremos qué pasa. Por ahora... Por ahora pienso comer otras cosas. Igual cuando era interesante... Cuando algo me tentaba... Yo hacía unos meses... Cuando intentaba comer todo crudo... La tentación era muy, muy fuerte. Muy fuerte. Era muy, muy fuerte. Y no la podía contar. Y le pasaba mal. Ahora fue... Quizás en parte por esta gran determinación y por el compartirlo públicamente. Me fue más fácil. Cuando algo me tentaba era como... Por mucho que me tentara era como... Bueno... Sabía que no lo iba a hacer. Y al ratito como estaba tan determinado... Ya en mi mente decía... Bueno, listo. Y no me... No me dan más ganas. O si en general me pasaba cuando me quedaba muy tarde. Hasta muy tarde despierto. Ahí es un lugar en el que... Un momento en el que surge mucha... Mucha ansiedad y ganas de comer otras cosas. Es como que... Yo creo que el cuerpo entra como en un estado de supervivencia. Y especialmente cuando estaba en lo de mis padres. Donde hay todo tipo de alimentos. Que no son sanos. Y... Y que me tentaban tan bien. Pero en ningún momento... Y eso me encanta. Ni estando solo ni nada. Comí otra cosa. Porque como hacía antes... Si lo hacía iba a tener que contarlo. Y no quería contar que fracasé. Por mí. Y porque sé que también inspiro a otros. Y... Y fue genial. Yo hace unos años había intentado hacer... Lo mismo. Un ciclo lunar. De... Sin lácteos. Ni harinas. Ni azúcar blanca. Y lo que hice ahora es muchísimo mayor que eso. Y en ese momento ni siquiera lo pude cumplir. Ahora pude. Porque estoy mucho más tranquilo emocionalmente. Y el estar viviendo también en cada parte también me ayuda mucho. Pero ya durante estos años hice un camino de mucha desintoxicación. De comer más sano. Más tiempo de comer más sano. Y también mucha meditación. Que me ayuda a estar... Más tranquilo. Con menos ansiedad. Con más paz. Con más felicidad. Con más amor. Más satisfecho. No sé si de algo más que hablar. Pero bueno. Habiendo dicho todo lo que ya hablé. Ya pude empezar a comer. Quería compartir este momento con ustedes. Vamos a ver cómo se siente comer otra cosa. La verdad que siento ganas de comer otras cosas. Pero siento que me va... Como que no quiero ir tan de pronto. No sé. Pienso en la sal. Y me siento algo muy lejano. Es como... Ay. No sé cómo se va a sentir comer sal. No sé ni siquiera si me va a gustar. Mañana tengo un casamiento de un amigo. Festejo de casamiento. No un casamiento típico. Una fiesta típica. Sino una idea distinta. Y va a haber toda comida... O mucha comida vegana. Muy rica. Así que vamos a ver qué pasa. No sé si voy a comer. Cuánto voy a comer. Si como. Seguramente vaya a comer. Pero un poco. Así que también les iré contando cómo me cayó eso. Si quieren después. Si quieren... Si quieren especialmente cada vez. Avisenme en los comentarios. Así sé. Me aquí comí un bocadito. Apenas. Y por ahora. Una vez que me encante. Otra cosa que aprendí es que... Ahora mientras hablo me siento nutrido del hablar. Entonces no necesito comer otra cosa. Muchas veces buscamos una satisfacción de la comida. De ciertas comidas que tenemos ganas de comer. Y comemos frutas y obtenemos una satisfacción igual o mayor a lo que estábamos buscando. Eso ya lo había experimentado. Pero ahora fue muy claro. Porque volvía a comer algunas frutas que decía. Esto es lo que necesitaba. No lo otro. Esto. Todo mi cuerpo decía. Sí, es esto. Gracias. Así que... Eso tenganlo en cuenta. Si están buscando comer más sano. A veces unas buenas mandarinas. Unas buenas manzanas. La manzana es una fruta... No sé cómo decirlo. Subvalorada. Es una fruta riquísima. Y... Estamos tan acostumbrados a la manzana porque nos enseñaron... La conocemos desde chicos que no nos llama mucho la atención. Pero si fuera una fruta exótica nos encantaría comer manzana. Es muy rica. Y todas las frutas en su estado maduro son riquísimas. Cuando una fruta está madura... Y obviamente bien porque a veces no están bien. Y a veces pasa que... Muchas veces pasa que la sacan inmadura para poder comercializarla. Y por lo tanto nunca llega a madurar. O nunca adquiere un buen sabor. Y además si es orgánica es mucho más rica todavía. Si es... Cuando digo orgánica no quise decir orgánica. Me refiero a... No solo sin modificar genéticamente. Sino también sin agrotóxicos. Y cultivada... En un patio, en una casa. Con buena tierra. El sabor es completamente diferente. Y eso lo he confirmado repetidas veces. Y lo mismo muchos amigos míos. Miren lo que es esto. No se llega. A ver si lo puedo enfocar. Bueno, no puedo enfocar muy bien. Pero tiene una buena pinta. Muy buena pinta. Muy rico. Muy rico. Es muy dulce. Muy muy dulce. No hay nada más dulce que un dátil. Menos como uno de estos. M-E-D-J-O-O-L creo que es. Es muy raro ahora. Tener la libertad mental. De poder comer lo que quiera. Porque realmente me hace preguntarme. Y esto es la parte de la idea del desafío. ¿Qué quiero comer? ¿Qué quiero comer de verdad desde la libertad? Y no desde el condicionamiento. Porque ahora tengo menos ganas. Si bien sigo teniendo ganas de comer otras cosas. Es como mucho más controlable. Si quiero es como que ya sé como no comer algo. A pesar de tener ganas de comerlo. Porque lo estuve viviendo durante estos ciclos. Durante estos 29 días. Ahora unos amigos tienen bananas. Y tengo re ganas de comer bananas. No es que no tenga ganas de comer más fruta. Por ejemplo. Creo que lo más peligroso es la sal. La sal. La mayoría de las comidas que comemos. Si no fuera por la sal. No las comeríamos. No nos dan ganas. Un arroz sin sal. Está bien comelo. Pero prefiero. Mil veces más la fruta. Ante un arroz sin sal. Por el sabor. Pero el arroz con sal. O la papa con sal. Ahí sí que tengo ganas de comerlo. Lo mismo pasa con casi todo. Piénsenlo hoy. Y pruébenlo. Un pan. Imagínense. Un pan sin sal. Es horrible. Los fideos sin sal. No sé. Casi todo sin sal. Y lo que es salado. No es rico. Y lo que es dulce. Se puede comer fruta. O cosas como esta. Y lo que sea deshidratado. Les recomiendo siempre. Rehidratarlo. Esto no lo rehidrate. Pero es bastante hidratado. En comparación a otras cosas. Voy a ver como me caen también. No sé como me van a caer. Me comiendo de a poquito. Nada más mientras les voy hablando. Un gusto a café. Una cosa interesante es que se me aumentó. El sentido del olfato. Ya los primeros días sentía más con los olores. Se me destapó la nariz. Se me fue mucho moco. Mi piel está mucho mejor. Cada video que hice salió mejor y mejor. Hubo días que salieron granos. Y todo eso es desintoxicación. Y la ansiedad bajó mucho. Antes era como... Yo estaba muy acostumbrado a estar en la calle. Y tener muchas ganas de comer algo y comerlo. Y bueno. Ahora no. Ahora estoy mucho más tranquilo. Y eso es muy bueno. Me alegro mucho de poder estar más tranquilo en ese sentido. Y era algo que me hacía sufrir. No mucho, pero me hacía sufrir. Y bueno. A veces cuando hablo de sufrimiento. La gente piensa que me refiero a un tremendo sufrimiento. No. Y para mí el sufrimiento es cualquier grado de sufrimiento. Sufrimiento. Si uno sufre un poco. Es un poco sufrimiento. Y si uno sufre mucho. Es mucho sufrimiento. A algunos resulta obvio esto. Y a algunos resulta revelador. Porque mucha gente cuando digo sufrimiento dice. Ah, pero no estás exagerando. Sufrir. Y así. Sufrir. Como que sea un poquito. Uno sufre. Casi todo el tiempo. Aunque no nos demos cuenta. Estar verdaderamente en paz y en sufrir es algo que muy pocas personas viven. Y quienes lo viven. Lo viven de vez en cuando. Salvo de pocas excepciones. De gente que está constantemente. De la mayoría del tiempo. O de la mayoría de los días. En ese estado. Y es algo que apunte. Y sé que lo voy a lograr. Porque cada año y cada mes estoy más en paz. Y más tranquilo. Y más feliz. Y más estable emocionalmente. Y más pleno. Y más satisfecho emocionalmente. Y así que sé que me dirijo hacia eso. Y eso gracias. Sobre todo a la meditación que practico. Que es la meditación vipassana. Que les voy a dejar una clase abajo. Ah, tema importante. Si llegaste hasta acá es porque te interesa este tema. Este desafío lo puede hacer cualquier persona. Les voy a dejar el evento de Facebook. El grupo de Facebook disponibles. Para que cualquier persona lo haga cuando quiera. Y la idea sería empezarlo siempre. O en luna nueva o en luna llena. Y a cada uno le toca ver cuándo empieza. La luna llena o la luna nueva. No importa si es la hora exacta como yo hice. O si es el día. Y la voy a cambiar un poquito. Para que sea frutas y hojas verdes. Las hojas verdes están re bien. También no tiene nada malo. Pero como para integrarlo como algo posible. Yo lo hago a las frutas lo hice como experimento personal. Pero ahora que es para los demás. Yo lo recomiendo hacer frutas y hojas verdes. No solo frutas. Aunque quien quiera comer solo las frutas. Va a poder obviamente también. Es cuestión de que no haga. En el evento dice que. En la descripción del evento y del grupo. Que cada uno esto lo hace bajo su propia responsabilidad. O sea yo solamente estoy prestando un espacio. Para quienes quieran apoyarse mutuamente. Y bueno hasta recién yo estaba incluido en eso. Pero cada uno lo hace. Es un experimento personal. Para quien ya esté buscando algo así. Lo puede hacer. Nada más. Corazón. Así que bueno. Si te gustó el video. Te animo a ponerle me gusta. A comentar lo que sea que sientas. Una crítica. Un comentario. Preguntas. Lo que quieras. Contar tu experiencia. Si hiciste el desafío conmigo. Ah quería compartirle unas experiencias. De otras personas. Me olvidaba. Hay mucho por hablar. Que viene acumulando estos días. Por eso el video está en largo. Espero que no les moleste. Pero bueno. No hay forma de hacer entrar tanta información en menos tiempo. No sé si me está surgiendo sacarle la piel al date. Hubo una persona. Que. Empezó el desafío muy escéptico al respecto. Era como que no sabía. No estaba seguro de si iba a haber problemas. Y le digo. Mirá. Es bajo tu propia responsabilidad. Pero según lo que. Yo estoy informado. No te va a pasar nada. Malo. Y. Es una persona que venía de comer mucha carne. De comer de todo. Incluyendo carne y otras cosas. Y tomar alcohol y demás. Y. Y bueno. Se animó. Y me dijo. Le pregunté después de un día y medio. Cómo iba. Y me contó que ya. Había durado un día y medio. Vale. Después de dos días más o menos. Y me contó que había durado un día y medio. A ver si no me equivoco. Porque te sentía mucha ansiedad. Pero eso es puramente emocional. Yo digo que es puramente emocional. Pero que me agradecía. Porque él. Había tenido muchísimas flatulencias. Y se había deshinchado muchísimo. Solamente en un día y medio. Y se sentía más liviano. Y con más energía. Así que. Solamente en un día y medio. Una persona que estaba comiendo. De la forma tradicional. O incluso un poco peor. Esos fueron los beneficios. Otros se fueron bajando. A medida que pasaron los días. Y más que nada. Por ese tema. De sentir mucha ansiedad. Y ganas de comer otras cosas. Y otros lo hicieron completo. Y estaban súper agradecidos. Había una persona que dijo. Que nunca se esperó. Que pudiera cumplirlo. Y lo cumplió. Y ahora sentía ganas. De seguir comiendo solo frutas. O frutas y hojas verdes. Volíamos a comer. Principalmente frutas. Y que se sentía muchísimo mejor. Que se le había herido un montón de dolores. Esto es una persona de 60 años. Si mal no recuerdo. Y. Porque tenemos un chat grupal que hicimos. Y fue hermoso. A ver como todos nos dimos apoyo mutuo. Como todos contamos nuestras experiencias. Algunos lo hicieron un poquito distinto. Algunos incluían. Solo mate. Porque no podían dejar el mate. Aunque la idea era que sea la menor cantidad de mate posible. Otros. Jugos verdes. Que es algo que está re bueno también. Pero nada. Simplemente. Era simplemente saber que el otro estaba haciendo distinto. Para saber si los resultados eran distintos. Así que nada. Salimos enormemente beneficiados. Y los invito a. Si tienen ganas. A sumarse. Ahora voy a dejar en la descripción. El enlace del evento. Y el enlace del evento. Al final de la descripción. Que es muy importante leer. Léanla por favor. Al final está. El del grupo. El enlace para el grupo. A donde se pueden unir. Y la idea es que el grupo sea solamente para aquellos que hicieron o están haciendo el desafío. Completo. Y que si no. No lo hacen completo. O no lo van a hacer. Que no se unan al grupo. O se vayan del grupo. Más que nada para mantener una atmósfera de gente que se apoyan mutuamente en eso. Me parece que está bueno. Y ahí también pueden hacer consultas. Y también sentir el apoyo de los demás. Bueno. Creo que no tengo mucho más para decir. Perdón si me extendí demasiado. Pero es la información que ya siento que es muy valiosa para compartir. Y que a muchos les va a interesar escuchar. Que sirve escuchar. Por favor que rico es esto. Ahora estoy esperando que vengan mis amigos con las baranas. Ahora voy a comer yo las baranas con ellos. Chicos. ¿Quieren venir? Creo que se quieren quedar acostados. Mi amigo Luciana y Pablo. Ahí dice que ahí vienen. Así que espero que vengan. Y les muestro. Ahí están viniendo. Y les muestro. Aquí están viniendo. Seguro. ¡Suscríbete! Gracias.